Sin importar lo caliente del cemento de la cancha en que juegan y las pésimas condiciones en que se encuentra, decenas de jóvenes se dan cita cada semana para practicar su deporte favorito. Vecinos de la colonia del Álamo, ubicada al sur poniente de la ciudad, piden a las autoridades les sean rehabilitadas las dos canchas con que cuentan, las cuales son utilizadas por vecinos de otras colonias. Pues que vengan y nos arreglen la cancha y le pongan pastito porque los niños se pegan muy fuerte. Hay mucha piedra y se lastiman sus pies, es lo que queremos. Y necesitamos que nos ayuden, nos apoyen con balones también, con uniformes, balones, tenis, lo que se pueda. Sí, sí les afecta porque se vaporiza y más cuando llueve. Sí, pero no se detienen aún. Y no se detienen, ellos juegan. Y también que nos arreglen la cancha de allá de tierra porque hay muchas piedras y cuando llueve se estanca mucho el agua. Que sí, que nos arreglen la cancha porque puede haber accidentes y los niños es donde más se divierten más que aquí. Entonces por eso necesitamos que estén en buenas condiciones para que los niños puedan venir y hacer deporte y divertirse aquí. ¡Arreglen las canchas! ¡Por favor! Así, a un solo grito, los deportistas esperan respuesta de parte de las autoridades. No, pues que vengan porque sí hace falta, porque están todas rotas y pues sí nos ayudaría mucho. Que nos arreglen las canchas. ¿Por qué? Porque están muy mal, están en mal condiciones. Para RCG informó Carlos Hernández.